Sergio, te juro que hice lo imposible para hacer que venga y no quiere. No quiere. He probado todo lo que me dijiste al pie de la letra. Lo he tratado como un niño, pero no quiere. Es uno de esos pacientes que se resiste a madurar, que se resiste. Buenas. Busco a la doctora, por favor. Te llamo después, choco. ¿Varias veces? ¿Varias veces? Sí. En el karaoke cantas muy bien. Demasiado bien. Y la canción esa que cantaste... ¿Cuál? Esa, la que cantaste. ¿Cuál? Cada vez, pues, esa... ¿Quieres comenzar de nuevo? Dices que soy para ti. Esa. Bueno, no me acerqué en el karaoke porque... Ah, ya sé. Es por mi color de pelo, ¿no? Sí, sí he escuchado hablar eso de que intimida a los hombres, pero a mí me gusta. No, te queda bien. Bueno, el asunto es que no me acerqué en el karaoke, pero... Luego yo estaba pasando en un taxi y te vi caminando. Así que me bajé del taxi, me quise acercar, pero te trepaste un taxi tú. Así que me tuve que trepar a otro taxi y fui atrás tuyo. Y ahora te estoy asustando, ¿verdad? Un poco. Creo que debería llamar a seguridad y esconderme en el baño. No, no, no. Por favor, no quiero que pienses que estoy obsesionado contigo ni con tu pelo naranja. O sea, simplemente quería decirte que cuando cantaste esa canción me tocó. ¿Por qué te tocó? Porque era mi canción con alguien... Olvídalo. Ay, cuéntame. ¿Me estás preguntando como psicóloga? Te preguntaba con sincero interés femenino, pero también te puedo preguntar como psicóloga. Ariana Romero. Mucho gusto. Nicolás de las Casas. Sí, lo sé. Cancelaste una cita. Y luego esa llamada telefónica... Me puse nervioso, discúlpame. Yo creo que estabas a la defensiva. Bueno, ¿qué harías tú si te obligan a ir a ver a una psicóloga? ¿Te obligaron? Prácticamente vino obligada, sí. ¿Quién? No, no te preocupes. Si no me quieres contar, no me cuentes. Oye, si... si la sesión esta va a ser así de hablar como amigos, o sea, como hasta ahora... Ya no me siento tan obligado de hablar. Lo que tuve con ella fue algo... muy especial. Pasaron años hasta que me diera cuenta que era la chica perfecta para mí. Vivía justo al frente de mi casa. Nos veíamos todos los días. Y éramos... éramos muy amigos. Y después nació el amor. Nos casamos. Tuvimos una hijita. Y luego... nos distanciamos por tonterías que prefiero no recordar. No, las parejas no se distancian por tonterías. Y era un poquito celosa. Pensaba que... pensaba que le iba a sacar la vuelta con todas las chicas de la empresa. Ok, ella era celosa, pero tú no le dabas motivos. Cuando ella y yo éramos enamorados... yo la engañé, sí, la engañé con una chica que conocí en Hawái. Y... bastó eso para que desde ese día no dejara de celarme. Después de que nos casamos, nunca la engañé. Pero... vinieron todos los malentendidos y yo me sentía asfixiado y me llamaba todo el tiempo y no me dejaba tranquilo. Ella estaba... estaba tan segura de que yo le iba a sacar la vuelta que... entonces de la nada decidió irse sin decirme nada. Se llevó a mi hija y a Cucho. Y todo porque leí un mensaje de texto en mi celular que me... me mandó una chica que había conocido en un viaje por negocios. Ya, y luego con esa chica pasó... No, con esa chica no pasó absolutamente nada hasta ese entonces y... bueno, ella me hizo un escándalo. Su familia casi me lincha. Casi te lincha metafóricamente hablando. No, casi me lincha literalmente hablando. No sabes lo que son. Son... son una especie de manada de locos. que viven justamente al frente de mi casa. Y Grace... ¿Graise? Ajá, Grace, así se llamaba ella. ¿Graise González, la hija de Charo? ¿Tú eres el papá de Daniel y Francesca? ¿Tú cómo sabes? A ver que está asustado suyo. Tu tinte ese que usas en la cabeza no te da poder inventarlo, ¿no? No, yo diría que... el mundo es un pañuelo. Nicolás de las Casas. Entonces, cuando Grace te dejó, tú empezaste a salir con la chica del mensaje de texto. La innombrable. ¿Qué? Rubí. Rubí y San Román se llaman. Pero... pero ella solita se encargó de desilusionarme. Ya. ¿Y no la has vuelto a ver? No, lamentablemente sí. Ahora es la novia de mi papá. Y dices que los González son una manada. Me dijiste que habláramos como amigos, ¿no? Sí. Perdón, es que yo no debí decir eso. Digo, la psicóloga no debió decir eso. Pero entre la nona que quiere controlar tu vida, el nono que vive en tu casa, a pesar de que están hace un montón de tiempos separados, tu mamá que sale con el psicólogo farsante, aunque te puedo asegurar que él no es ningún farsante. Ah, claro, ¿verdad? Tú lo conoces, ¿no? Sí. Él te recomendó. Bueno, Sergio fue mi profesor en la universidad y te puedo asegurar que Sergio Estrada es la persona más profesional que existe. Bueno, después tenemos a tu papá, ¿no? Tu papá que está saliendo, que vive con la imposible... El nombrable. Nombrable, el mayordomo, que ya no vive con ustedes, pero que tú sientes que es tu madre y tu padre al mismo tiempo. Tu hermana que está casada con el hijo de Charo que canta la canción del taxi. La empleada metiche y el chofer japonés que en sus ratos libres es niña. Ya, 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 basta, sí, sí, está bien, paz, paz. Tienes razón, somos, somos una manada, pero... Con mucho más estilo. La sonrisa de seguridad que esconde inseguridad. ¿Qué? No, yo no soy inseguro. ¿No? Para nada. ¿Dónde está la inseguridad? Bueno, Nicolás, hemos terminado por hoy. Bien, Ariadna, te puedo decir Ariadna, ¿no? Bueno, he estudiado un montón de años como para que me digas por mi nombre, ¿no? ¿Tengo que decirte doctora? No, Ariadna, está bien. ¿Qué te pasa? ¿Me estás tomando el pelo? Sí, un poco. Oye, no... no eras lo que esperaba. No soy lo que esperabas de la chica que escuchaste cantando en el karaoke que luego te hizo bajar de un taxi. No, no eres la doctora Romero que esperaba. Bien, doctora, ¿cuál es mi diagnóstico? ¿Estoy lista para el encierro? No. ¿No? No. Se nota que estás asumiendo una pérdida y, bueno, lo demás solo es cuestión de tiempo. Bien. ¿Ya estás saliendo con alguien? No, no, todavía no. ¡Ah, Cintia! Hola. ¿Qué bien, tú? ¡Ay, esta estrejita! Sí. ¡Hola, tía Cintia, dile! ¡Hola! Mi amor, dile a tu tía que has conocido el mar. ¿Cómo estás? Bueno, ya encontrarás a alguien especial. Por mi parte, si no quieres regresar, está todo bien. Bueno, perfecto. ¿Te puedo pedir un último favor? Sí. ¿Tú crees que me puedes hacer un papelito de esos que le haces a tus pacientes? Para que mi Nona vea que no estoy loco. ¿Ya? Sí. Sí. Gracias. Ya sé. Listo. Toma. Gracias, perfecto. De nada. Nona, su nieto no está loco. ¿Es broma? Tú me pediste un papelito. Pero no un papel así, pues. Ya, sí, tienes razón. Disculpa. Ya está. Un papelito certificado por una psicóloga colegiada. Claro, con sello es otra cosa. Entonces, ¿dices que ya no tengo que regresar? No, si no quieres. Perfecto. Entonces, ¿me voy? Ya. ¿Por acá, no? Sí, nos vemos. Nos vemos. Gracias. De nada. Suerte. Para ti también. ¿Te puedo decir una cosita antes de irme? Sí. La vez pasada que vine a este edificio y estuve en la sala de espera y ahora que he conocido tu oficina, me da la impresión de que este lugar no te refleja para nada. Chao. Chao. Hasta luego. Mariela. Mariela, gracias. Mariela, quisiera sacar una nueva cita con la doctora, por favor. ¿Para cuándo le gustaría? Lo más pronto posible, por favor. ¿Le parece bien mañana? Sí, ¿a qué hora? ¿A qué hora por eso? ¿La mañana? ¿Le parece a las 10 de la mañana? Está bien, a las 10. Ok. Lo programa entonces. Por favor. El mundo es un pañuelo. Pero está saliendo con alguien. Y es mi paciente. El mundo es un pañuelo. ¿Qué hora? El mundo es un pañuelo. ¡Muy bien! Seguir.